Les saluda Karen Torres, presentadora de Senderos y Destinos. Habrán otros días para viajar y recorrer las bellezas que nos ofrece Nicaragua, pero en estos momentos lo más importante es preservar tu salud, la de tus seres queridos y la nuestra. Pero juntos, desde la comodidad de nuestros hogares, podemos recorrer Senderos y Destinos a través de la programación de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. No olviden que prevenir está en tus manos. ¡Gracias!